Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este video cortito de Deportes en 30, soy Alex Mexicano, bienvenidos a este, a este contenido, porque vamos a hablar, les voy a dar rápidamente los partidos más importantes, las fechas y los horarios, porque la Liga MX Femenil regresa después de, pues, un parón por fecha FIFA, en donde, pues, la selección mexicana jugó dos partidos de cara a la clasificación de la Copa Oro 2024 Femenil. Entonces, vámonos rápidamente, iniciamos este viernes, 29 de septiembre, con el partido de Necaxa ante Rayados, partido, partido, tal vez no con mucha intensidad, el favorito para ganarlo aquí es Rayados, a través de VIX completamente gratis, para mañana el partido de Cruz Azul contra León, también a través de VIX a las 12 del día, allá en las instalaciones de la Noria, y el domingo, solamente mañana tenemos un partido, hoy también, y el domingo va a estar muy cargadito de información, porque, pues, juega, las chingonas juegan mis chivas, a través de Fox Sport y a través de VIX Premium. Este partido va a las 16 horas, 4 de la tarde, tiempo del centro de México, y también un poquito más tarde vendrá el Pachuca ante América, Águilas contra Pachuca. La final pasada, un partidazo garantizado, en donde va a aparecer Jennifer Hermoso, la actual campeona del mundo. También más tarde vendrá la Juárez contra Querétaro, eso será a las 8 con 6 minutos, y también, les digo, mañana, mañana va a haber mucha, digo, el domingo, perdón, va a haber mucha, mucha, mucha actividad, porque también Atlético de San Luis contra Tijuana se enfrentan, ahí están viendo las televisoras, se puede ver, pero únicamente, pues, si tienes Fox Sport o VIX, ahí van todos los partidos completamente gratis. Y para el día domingo, día lunes, perdón, será Tigres ante Pumas, no se ven en la imagen, pero así están los partidos, Tigres ante Pumas, a las 19 horas, 7 de la noche, a través de VIX, también completamente gratis. Lunes también, Atlas contra Puebla, a las 19 con 6 minutos, 7 horas con 6 minutos, a través de Fox Sport Premium. Y para cerrar la jornada, el mismo lunes, Santos se va a enfrentar a Toluca a las 9 de la noche, 9.10 de la noche, a través de VIX y a través de Fox Sport. Así que ya lo saben, los partidos más llamativos, los que causan más intriga es, obviamente, el Pachuca ante América, creo que es el partido de la jornada, vamos a ver qué tal resulta esta situación. Así que ya saben cómo van los partidos, cómo van las fechas, jornada número 12, bendito fútbol femenil, regresa. Y bueno, pendientes, pendientes, ya les dije, las televisoras, los horarios y demás, para que lo sepan y lo tengan completamente en cuenta. Y una cosa más, un aviso, hoy viernes, viernes, al momento de estar grabando este video, faltan algunas horas para que salga el video, justamente, en donde les explicamos la dinámica para participar en el sorteo del ESports FC 24, que justamente hoy sale a la venta de manera física. Así que, pendientes a nuestro canal, porque vamos a soltar un video, un video, dependiendo igual de la hora de la que estés viendo esto, pues sale a las 4 de la tarde, hoy viernes 29 de septiembre. Así que, pendientes, síganos en nuestras redes sociales, y es importante que estén suscritos al canal. Así que, muchas gracias, comunidad, nos vemos en un próximo en vivo, en un próximo video de Deportes en 30. Hasta la próxima excelente fin de semana. Bye, bye, vámonos.